Firmó bien, todo bien, acá, esperando que la gente se acerque. Ya salimos por el barrio a pegar carteles para que vengan, pero sabemos que, viste, por la fecha y por la indicación de no consumo de alcohol por 48 horas, la gente por ahí es media real que a venir. Ah, claro, mirá. Pero bueno, es un tema. Pará, primero empecemos. ¿Dónde están? Sí, estamos en Branson y Sarmiento. Ah, en la plaza de Malvinas. En la plaza de Malvinas. Claro, en la plaza de Malvinas. Claro, en la plaza de Cementerio para que la gente la ubique fácilmente. En la plaza de Cementerio para que la ubiquen más pronto. Bueno, eh... Porque acá viste que viene gente a hacer gimnasia y demás, creíamos que era un buen lugar. Silvia, ¿qué dosis tienen para aplicar ahí? ¿Cualquiera? ¿El que tiene que colocarse algún refuerzo en particular? Te cuento. Nosotros estamos aplicando al igual que en el hospital, ¿no? Porque las vacunas me las probé del hospital. Vacuna moderna. Bien. Es la misma vacuna para cualquier refuerzo. Perfecto. Así que tercer refuerzo, cuarto refuerzo, es lo mismo. O sea, sería lo que te dicen quinta dosis, cuarta dosis, tercera dosis. ¿Sí? El requisito... Es lo mismo. Lo que varía para nosotros, si viene alguien que no se puso ninguna vacuna, es la cantidad de líquido, nada más. Pero es la misma vacuna. Claro. ¿El requisito para colocarse esta dosis de refuerzo es solamente el tiempo que ha pasado desde la última aplicación? Desde la última. Son cuatro meses del último refuerzo. Bien. ¿Sí? Perfecto. Si alguien tiene aplicado una primer dosis, es un mes, o sea, cuatro semanas para la segunda. Bien. Pero si hablamos ya de refuerzo, son cuatro meses. Bien. Que casi todo el mundo son cuatro meses. Perfecto. Hoy estuvimos compranitos, fuimos a la granja, vencer para vivir allá. Para vivir, sí. Están chicos adictos y terminamos casi de vacunar porque ya habíamos ido la semana anterior y hoy vacunamos a siete más, diecisiete y siete y quedaron algunos que no estaban hoy ya en la granja cuando fuimos. Bien. Y acá se han acercado unas siete, ocho personas, o sea, bajó mucho de lo que veníamos vacunando. Bien. Silvia, aprovecho para preguntarte, a lo largo de todos estos días que han estado en diferentes lugares de la ciudad, se les han acercado con dudas, con consultas, por ahí sirve para también contarlas al aire, porque puede haber oyentes que también las tengan. No, no, la verdad que cuando estuvimos, por ejemplo, en la vereda de Pami o cuando estuvimos en la calle Elizondo, mucha gente frenaba y preguntaba y con muy buena predisposición para vacunarse. Y aprovechamos el rato que están acá para hablar también sobre el golpe de calor, viste que estas temperaturas están bastante fuertes. Sí, esta semana hasta el viernes va a estar, hoy y mañana va a estar muy, muy caluroso. Claro, claro. Entonces, aprovechamos para hablarles del golpe de calor y otra cosa importante es que, por favor, pirotecnia, traten de evitarla por la gente, los niños autistas, viste. Claro, claro. Así que, bueno, con el tema del golpe de calor, viste, que tomen mínimo dos litros de agua por día, comer frutas, verduras de estación. No estamos acostumbrados a usar sombrero, pero hay que empezar y tratar de evitar salir a la calle de 11 a 4 de la tarde. En ese momento, viste, es hora de estar adentro, preservado de la temperatura. Tienes que usar ropa suelta, colores claros dentro de todo, tratemos de evitar, y sobre todo ahora en las fiestas, abundantes comidas y medias pesadas. Tratemos de ser un poquito más, más laico en las cenas navideñas y el fin de año. Sí, porque acá estamos acostumbrados a, verá, el pan dulce, el turrón, son cosas con muchas calorías. Sí, sí, comidas que no son del hemisferio sur, no son de esta época del hemisferio sur, ¿no? Aquí tendría que ser una mesa bien frutal, de mucha verdura, muy fresca, ¿no? Bien fresca. Claro. Y bajar un poquito el consumo de alcohol, ahora que estamos con consumo cero, hasta el colemio cero, así que también hay que bajar el consumo de alcohol. Pero bueno, tratando de acercarle a la gente algunos consejitos. Por ejemplo, porque este de calor no es que hoy estuviste al sol y te agarraron. Puede ser que pasaron dos o tres días de mucho calor y después empieces con dolor de cabeza, sudoración, ¿viste? Estar con la piel pálida. Entonces ahí hay que estar en lugares frescos y, si es posible, compañitos de agua fría. Y si persisten los síntomas de dolor de cabeza y temperatura también que podés llegar a tener hasta 40 grados, ahí ya está mal o ir al hospital o al centro donde te atendés. Claro. Silvia, contame un poquito del cronograma de la aposta que va a tener continuidad. Sí, sí. Yo siempre te lo voy a estar mandando porque, viste, justo ayer teníamos que estar en el barrio Independencia, pero por el feriado, pero la vamos a pasar para la primera semana de enero, para no alterar el cronograma. Mañana estamos... Espera, yo ya estoy perdida porque no lo tengo. Para que yo lo tengo acá a mano. Mañana en la Plaza... Perdón, hoy en la Plaza Malvinas, mañana en el barrio 25 de Mayo. Mañana en el barrio 25 de Mayo. Bien. Y el 23 también está... El barrio Michel. Exacto, o sea que barrio Michel, que el lunes siguiente ya está barrio Michel, el lunes también. Si ves en la próxima, creo que te mandé también el cronograma de la otra semana. Sí, sí, sí. No es que se repite que vamos dos veces, es por el feriado del 23. Claro, claro, claro. Bueno, Silvia... Y aparte algo importante, que la gente, si tiene algún familiar, un adulto mayor, que no lo puede acercar hasta la posta, que nos avisen, y nosotros nos acercamos hasta su domicilio. ¿Y cómo les pueden avisar? Y llegando al lugar donde estamos. No, pensé que por ahí había algún teléfono disponible, está bien, pero se acercan a la posta. No, no, acercándose. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, importante para tener en cuenta. Acercan a la posta y nosotros vamos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Silvia, ¿algo más para remarcar? No. Bueno. Que sean prudentes en estas fiestas, que traten nada de pirotecnia, ni de cuetes, ni nada, que después tenemos problemas con la gente que está enferma, con los animales también. Así que traten de comer saludable, sano, poco alcohol. Igual vamos a empezar muy bien el año, vamos a pasar bien las navidades. Gracias, Silvia, por el tiempo. Un beso, que pasen buen año. Hasta luego.